Música En Miñalmario Alparaíso tuvimos un día despejado, con una mínima de 9 y una máxima de 21 grados. Para este miércoles se espera un día despejado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 29. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día despejado, con una mínima de 10 y una máxima de 29 grados. Este miércoles se espera un día despejado, con 8 grados de mínima y una máxima de 26. En Machiol Mue tuvieron un día despejado, con una mínima de 10 y una máxima de 29 grados. Para este miércoles se espera un día despejado, con una mínima de 8 y una máxima de 26 grados. Quillote y La Calera tuvieron un día despejado, con una mínima de 11 y una máxima de 30 grados. Este miércoles se espera un día despejado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 26. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 32. Para este miércoles esperan un día despejado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 29. En Santiago tuvieron un día despejado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 31. Este miércoles esperan un día despejado, con una mínima de 9 y una máxima de 27 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 23 de noviembre es de 22.187 pesos. La UTM del mes de noviembre es de 38.827 pesos. El dólar 518 pesos.